¿Cómo se sostiene el PAMI? El PAMI es un ente público, pero no estatal. ¿Y cómo se sostiene? Se sostiene con los aportes de los trabajadores activos, que representan el 70% de su ingreso, y de los trabajadores pasivos, de los jubilados, que representan el 30%. Ese 100% viene de los que trabajamos o de los que estamos jubilados, no del Estado. Entonces nosotros tenemos que ser muy eficientes en la gestión para que un presupuesto que es enorme, porque es el quinto presupuesto de Argentina, sirva, rinda y dé la cobertura que tiene que rendir. Y esto es lo que hemos logrado. Nosotros tenemos que seguir mejorando el acceso, que la gente reciba las cosas en tiempos más cortos, como lo hicimos con las prótesis o con los medicamentos de alto costo. Implementar mucha tecnología. Ahora estamos repartiendo las credenciales magnéticas, pero más allá de esto vamos a un modelo de receta electrónica en serio, donde el médico va a firmar digitalmente la receta y el paciente no va a tener que ir a buscarla como pasa hoy. Viste que hoy hay una práctica bastante perversa. Dejame la receta en el buzón y vení a buscarla dentro de tres días. No, queremos eliminar eso. El paciente cuando va al médico, el médico le hace la receta electrónica y esa receta la tiene que ver en el monitor, la farmacia, en el momento de la dispensa. Gracias.